Siendo muy bien trabajando con los niños. ¿Cómo le gusta Estados Unidos? ¿Cómo lo mira? Gosto de Estados Unidos. ¿Y cómo mira a los niños? ¿Mucho talento? Sí, algunos tienen bastante talento. Algunos niños pequeños tienen bastante talento. Yo sé que no está acostumbrado a la cámara, pero necesitamos hacer esto. ¿Ok? No hay problema. Gracias, agradezco mucho.